Olga Moreno ha decidido ya, sí que sí, en su red social Instagram destrozar el bulo que hablaba de su ruptura con Agustín Etienne. En el día de ayer os subí un vídeo donde una cuenta había subido imágenes de ella en un cumpleaños junto con Agustín Etienne, pero esta vez ha subido unas cositas en su red social Instagram, en su red personal, que ya destroza el bulo de su ruptura con Agustín Etienne. También tenemos cositas, tenemos un vídeo de Ortega Cano hablando de su hijo José Fernando, de los problemas de su hijo José Fernando y de Gola Camila. Tenemos Hugo Castejón, un exconcursante, entre otras cosas, de GHBip7, destrozando a Jorge Javier Vázquez. Madre mía, Jorgeja, la que le está cayendo a este hombre. Y Terelo Campos, en Televisión Española, casi confirmado, con tu dinero, con mi dinero, con nuestro dinero. Pero ya os adelanté la información, ahora están poquito a poco indicando que se va a cumplir a tener Terelo Campos con nuestro dinero en Televisión Española. Vamos a comenzar, pero antes decirte que si no me conocías, suscríbete, porque en este canal vas a encontrar las últimas horas de la prensa del corazón, de los realities, de la crónica social, de la crónica rosa, gratuitamente, de una forma entretenida y rigurosa, y antes que en ningún otro sitio. Suscríbete, que es totalmente gratis, formas parte de esta gran comunidad que estamos creando. Os mando un beso enorme, gracias de corazón, y comentad en absoluta libertad. Vamos a empezar, si os parece bien, con Hugo Castejón. Ahora vamos con Olga Moreno. Ahora vamos con ese desmentido ya oficial del bulo que se lanzó de su ruptura con Agustín Etienne. Hugo Castejón dice, oye, Jorgeja, que resulta que al final va a ser que no era tan fácil divertir y reventar audiencias con medias de 32,5. Gran Hermano VIP 8, un 12%, y Cuento Chinos un 6,7. No sabemos por qué muy bien, Hugo Castejón quiere dar este zasca, no sabemos si a Gran Hermano o a Jorgeja. Todo el mundo lo ha interpretado que iba hacia Jorge Javier Vázquez. ¿Qué opináis de este zasca de Hugo Castejón? Olga Moreno, ahora sí que sí. Después vamos con el vídeo de José Ortegacano, que tiene tela también. Pero Olga Moreno, ya sabéis que había en redes sociales el ambientillo de que lo habían dejado, de que Olga Moreno y Agustín Etienne nos seguían. De hecho, hay gente que en el vídeo de ayer me dijisteis que no os cae bien Agustín Etienne, que no os da buena espina, totalmente respetable. Yo simplemente os traigo una información y lo debatimos en la comunidad, como hacemos siempre aquí, con total libertad. Pero sí que es cierto que se lanzó el bulo de su ruptura. Se lanzó el bulo de Olga Moreno ha roto con Agustín Etienne. Ayer, como os digo, salió en un cumpleaños con otros famosos. Y en el día, antes de ayer, perdón, y en el día de ayer, colgó en su red social Instagram estas fotos. ¿Veis? Pone Olga Moreno, para que veáis que es el perfil de Olga Moreno, ¿vale? Tiene aquí sus fotos, le dais. Tiene aquí como una puesta de sol, ¿vale? Y sale con Agustín Etienne. Avanzas los dos como una muestra de amor, viendo el atardecer, anochecer. Y los dos aquí, en la playa, pues, disfrutando. Los dos, ¿vale? Aquí, como lo estáis viendo, Olga Moreno. Esto, pues no sabemos si atravesó una crisis. Lo que está claro es que no lo dejaron. Puede ser, repito, que atravesaron una crisis. Es normal en las parejas, a ver qué pareja no ha atravesado una crisis. Pero, por lo que estamos viendo en los últimos movimientos, siguen juntos. Vamos a pasar, si os parece bien, con Terelu Campos. A mí esto me da mucho coraje, no os voy a engañar. Porque, al final, Televisión Española es un ente público que está sostenido con nuestro dinero. Y parece que... Pero ya no solo Televisión Española. Parece que Mediaset, A3 Media, que es Antena 3, ¿verdad? Entre otros canales. Televisión Española no escuchan al público. Que no lo haga Tres Media y Mediaset, bueno, vale, son empresas privadas. Si tú no quieres escuchar al público y llevas a personajes siniestros que la gente no quiere, es tu decisión. Pero, hombre, en Televisión Española, que lleven a personas que el público no quiere. Rocío Carrasco, como bien dijo el otro día mi compañera Maica Vasco, tiene una condena por no pagar la manutención de su hijo. Y resulta que la lleváis a un ente público, a una persona condenada. O sea, son cosas que dices, esta gente, ¿de qué va? No escuchan al público. El caso es que el próximo miércoles dice Rocco Steinhauser. Se supone que es una persona que aciertan estas cosas. Yo no lo pongo porque acierten estas cosas. Yo lo pongo porque hay muchos rumores alrededor de esto. Y esto sería una confirmación más. El próximo miércoles se estrena La Plaza, nuevo programa de la tarde en sustitución de El Comodín de la 1, producido internamente por La Pública. Se enfrentarán directamente con Ana Rosa Quintana y Sonsoles. Y contará como invitada, que además será colaboradora, Terelu Campos, que recordemos está en este momento de máxima actualidad. Aquí destaco algo importante que posiblemente a mucha gente se le escapa. Terelu está en nómina con la productora de la fábrica de la tele. Los directivos de la productora, que recordemos Mediaset tiene una participación, la dejan que vaya a la 1 para hacer su primera entrevista y así competir directamente con el formato de unicorn en la cadena azul. Un lío de productoras. De la fábrica de tele metiendo en las orejas el hocico en Televisión Española. También vimos que hubo ahí una metedula de hocico en la Televisión Española de Escolección Cataluña. ¿Qué hacen al final lo que les da la gana? O sea, acordaros el vídeo que sacamos de la comisión de la Televisión Pública Española donde la señora, que se supone que era la que organizaba la comisión, que cobra de nuestro dinero, no sabía ni explicar lo de Rocío. Un despropósito total el que estamos viviendo con la televisión en general y más con la nuestra, con la pública. José Ortega Cano. José Ortega Cano. Bueno, aquí tenéis el vídeo que voy a dar al play, pues ha estado hablando un poquito de la situación de José Fernando, también de su hija al principio, escuchad. Su hija Gloria ha vuelto a la televisión y lo bien que lo ha hecho, maestro, enhorabuena. Sí, ella tiene cuerda para hacer cosas y bueno, es muy joven y hombre, yo creo que lo puede hacer bien. Tiene algo que opinar acerca de lo que dijo, que ella lo pasó un poco mal porque tenía traumas de abandono, porque siendo muy pequeña, pues bueno, se vio un poco sola. No sé a usted qué le parece lo que dijo Gloria. Sí, pues es posible, ¿no? Es posible porque a lo largo de los años han pasado muchas cosas. Y bueno, pero en definitiva, en definitiva somos una familia muy unida y bueno. A mí, mira, este señor habla con mucha pena encima. José Ortega Cano no es perfecto, José Ortega Cano ha cometido errores, algunos fatales, ¿verdad? Pero todos hemos cometido errores. Hay uno en concreto que él cometió que la mayoría no lo hemos cometido, ya me entendéis. No quiero remover esto. Pero lo que sí que he querido decir es que le noto como sumido en una pena, ¿no? O sea, el machaque de Ana María Aldón en televisión, pavoneándose con su nuevo novio, que tiene notoriedad gracias a ser la ex de Ortega Cano, machacando, ¿verdad? Con comentarios de, esta persona me da el amor, si me da mi sitio. Yo lo noto con mucha pena a este señor. Fernando ha tenido una infancia muy dura, muy de abandono. Sí, 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 sí. Sin lugar a dudas, ¿no? Sobre todo José Fernando, ¿no? Pero José Fernando, como de alguna manera el problema que él tiene, le sirve para ser feliz. Y está feliz continuamente. Te queremos preguntar, él está feliz, también lo dijo Gloria el otro día en el programa. ¿Cómo está él? Cuéntenos usted qué sucede. No, no, no. Él está muy bien. Él va todas las semanas a casa, al fin de semana, vamos. Y está muy bien. Lo pasamos juntos, vamos en bicicleta, corremos, jugamos al fútbol con José María, con el pequeño, en fin. Yo creo que el que está muy bien es usted ahora mismo. Está tranquilo, ¿verdad? Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Se le nota en la cara que él muy bien, muy bien, lo dice muy convencido. Yo le noto, déjame los comentarios, pero yo noto muy triste. ... orgulloso de sus hijos. Y sus hijos de usted, ¿eh? Bueno, me vais a emocionar, ¿eh? No, no, no. Gracias, ¿eh? Gracias. Con Ana María. Gracias. No, total, totalmente. Porque estoy implicado ahí también. O sea, gracias. Gracias a usted, maestro. Cuando dice me vais a emocionar es porque realmente lo que ha dicho no es verdad. ¿Qué opináis vosotros del vídeo? Yo os leo en comentarios. Desearos que paséis un día genial, mandaros un beso enorme y un saludito. ¡Gracias! ¡Gracias!